Anoche tuve un sueño. Íbamos en un coche. Había música de fondo. Se veía el mar. Recuerdo las risas y las palabras de alguien que no conocía pero me cuidaba. A medio camino, paramos y comimos un bocadillo de atún con mayonesa. ¡Qué rico estaba! Después, fuimos a tirar piedras al mar. Y logré lanzar más lejos que los demás. Fue como cuando alguien mete un gol y todo el mundo piensa que eres la mejor. Luego volvimos en el coche. Me quedé dormida y ahora desperté. Quiero dormirme otra vez para saber qué pasará. ¿Quiénes eran esas personas? No lo sé, pero podría ser tú y así dejar de soñar. Colorín colorado, esta historia ha comenzado. Únete al programa de familias amigas con los y las menores que residen en los hogares de protección. Cabildo de la Palma.